Música Hoy en Saber Vivir hablaremos de los signos tempranos de un accidente cerebrovascular. Un accidente cerebrovascular se refiere a una obstrucción de una arteria que es la que llega sangre a un tejido. Cuando eso se prolonga mucho se produce entonces un infarto. Una arteria se rompe dentro del cerebro y se puede producir un sangrado que va hacia el cerebro o se acumula en la forma de un hematoma. Los síntomas tempranos generalmente se refieren a una dificultad para hablar, para expresar la palabra, a la debilidad de la persona. Puede acompañarse o no de dolor de cabeza de variable intensidad, trastornos para entender lo que nos dicen. Pueden haber manifestaciones visuales que son menos frecuentes que el paciente las reconozca. La familia, que casi siempre es la que está frente al paciente frente a estas manifestaciones, debe hacer varias cosas. En primer lugar, decirle al paciente que sonría, que muestre los dientes, que infle los cachetes para poder ver si hay alguna asimetría facial. En segundo lugar, uno debe invitar a la persona a que eleve los brazos. Probablemente si hay una zona que el paciente no puede, ustedes van a ver que se eleva un brazo pero el otro queda, o no lo puede elevar del todo o lo eleva parcialmente. Cuando esos síntomas duran más de 24 horas, ya se ha establecido un accidente cerebrovascular. De manera que esas 24 horas son sumamente importantes para conducir al paciente a un sitio donde pueda ser atendido. Las personas más vulnerables para sufrir un accidente cerebrovascular son los hipertensos, los diabéticos, los fumadores, los que tienen el colesterol elevado. Mi recomendación es que los seres humanos estamos hechos para caminar, de manera que no se quede sentado en la silla viendo la televisión. Vaya y haga una caminata vigorosa de unos 15 o 20 minutos. Debemos aprender a comer solo lo que necesitamos. Vigilar las porciones, comer con poca sal, poca grasa y a la hora. Todo esto nos va a ayudar a prevenir un accidente cerebrovascular y un infarto. Porque ya sabes, lo importante es saber vivir. ¡Gracias!